...combinado, ahí del equipo rojo y del equipo verde, así que hoy creo que los colores están de más, los equipos están de más, cada pareja va a tener que luchar por su permanencia en combate, no importa si crees que la pareja que te tocó no lo hace bien. Así es, y cada equipo tendrá que seguir luchando porque al final ese equipo cumplirá un rol muy importante para regalarle puntajes a la pareja que crea conveniente. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé qué va a pasar el día de hoy, pero váyanlos, mírenlos, marquen, gasten un poquito en sus favoritos porque la votación del público el día de hoy salga inmediatamente a una pareja. Vayan preparándolos en sus casas porque ya viene la gran final. ¿A quién combate? Porque combate es bacán. ¡Ya venimos! ¡No se mueva! Ya venimos con la gran final. ¿Y en consiguiación de abdominales? Buenas tardes. Buenas tardes, señorito. Una pareja se va hoy, señores. Así es, que va a poder ir usted a ir al laptop, ¿no? ¿Qué cosa? No, no, no.